Mi nombre es Dioseli César, coordinadora del Estado portuguesa por medio de Fundaproal. La actividad realizada hoy es una asamblea informativa, dando a conocer a nuestros misioneros y a nuestras madres laboradoras, Consejo Comunal y el CLAT, donde nosotros las casas de alimentación es un ordenamiento de nuestro presidente, el reimpulso de ellas, para fortalecer a nuestros misioneros, ya que atendemos casos vulnerables, como pobreza extrema, madres solteras, niños descolarizados y otras situaciones vulnerables. Uno de los otros motivos también era para conformar nuestro comandito en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro, lo cual se conforma con una madre laboradora, uno del Frente Francisco de Miranda y 10 misioneros de la misma. Y a su vez también informarles a nuestros misioneros que deben crear un movimiento, un movimiento que va a ser un puente hacia la vida de ellos mismos. Motivo por cual, bueno, agradecidos al llamado, nosotros nos sentimos contentos con el apoyo del Consejo Comunal que estuvo presente. Bueno, vamos a lograr esta meta y vamos a también a inspeccionar e impulsar lo que es la parte socioproductiva para arrimar nuestros productos a las casas de alimentación, dándole esto la garantía a nuestros misioneros de ser el puente hacia la vida, hacia ellos y que ellos cumplan sus sueños y se les haga realidad. ¡Gracias!